¿Qué pasa con el gol? ¿Lo viste de cierta manera el arbitraje tendencioso? No, no. Para nada. No, o sea, nos ha pasado que a veces te benefician, a veces te perjudican, pero no creo que haya sido tendencioso, la verdad, no lo veo así. Ahora se viene un partido importante contra Irapuato, donde la victoria les da la liguilla. Exacto, depende de nosotros y fue mal arranque tener esta posibilidad al final del campeonato. Yo creo que te da la tranquilidad y que depende de nosotros y no tengo duda que nos vamos a ganar. Gracias, Sara. Dale.